Se llevó a cabo la conferencia de portafolio de energía renovable con la participación del especialista Ricardo Espinosa Salvado en la Facultad de Ingeniería, con la finalidad de despertar el interés de la investigación en los estudiantes en esa área. El objetivo es para despertar al estudiante de Ingeniería Eléctrica, hacerla más investigativo, ya que nosotros siempre promovemos todo esto de las conferencias a través de personas que tienen bastante profesionalismo en el ámbito de Ingeniería Eléctrica. El conferencista es el ingeniero Ricardo Salvador, él va a tener la conferencia que es el portafolio de energía renovable. El objetivo fue dar a conocer todo el potencial que tiene Honduras en energía renovable, su evolución en Centroamérica y la planificación energética. Es dar a conocer a todas las personas que van a asistir, que conozcan sobre el potencial de energía renovable que tenemos aquí en Honduras, toda la oferta energética que nosotros podemos hacer uso y una manera planificada, usarla adecuadamente, porque en sí, solo tener oferta energética, recursos renovables, pero sin una adecuada planificación energética, de nada va a servir. Honduras realmente es un país bendecido, somos un país muy bendecido, contamos con recursos hídricos, el recurso solar, el recurso eólico, está toda la energía procedente de la materia orgánica, la biomasa, incluso hasta podemos también trabajar con energía procedente del mar, lo que es la energía maremotriz, estar en la energía procedente del suelo, la geotermia, incluso hay otro concepto también ya moderno, que también lo voy a incluir, lo que es el almacenamiento de energía a base de pilas de hidrógeno, que también es un concepto muy importante que se combina con las energías intermitentes. Entonces, es una gama de recursos que tenemos aquí en Honduras, que si lo orientamos, lo planificamos adecuadamente, podemos hacer uso de todo eso. Según el conferencista, Honduras tiene una gran gama de recursos naturales, que pueden ser utilizados en energía renovable para asegurar la estabilidad de la sociedad. Cecilia Osorio para UTV